EH Bildu trabaja incesantemente para construir un país donde los ciudadanos y ciudadanas cuenten con todas las condiciones para poder desarrollar proyectos de vida dignos. Un país digno que no deje de lado a nadie. Un país digno que ponga en el centro la vida de las personas. Por todo ello, EH Bildu se adhiera a la convocatoria de huelga general realizada por la Carta de Derechos Sociales para el próximo 30 de enero. Consideramos que sobran las razones. Ante la precarización de las condiciones de vida de vascos y vascas, reclamamos unas vidas dignas. El 30 de enero, las y los militantes de Euskal Herria Bildu estaremos en las calles para reclamar que se ponga en el centro la vida de las personas y no de las élites económicas. Estaremos en las calles para reivindicar unas vidas dignas en un país digno. Un país digno que se convirtió en la ciudad.